Música Conozcamos Nicaragua, estamos en Jugalpa, Chontales a 138 kilómetros de Guanagua. Es un sitio emblemático de esta ciudad, Palosolo. Palosolo, yo comencé a escucharlo a través de un querido profesor, a quien le guardo un grato recuerdo, Guillermo Rochuta Olada. Guillermo Rochuta Olada, orgulloso de ser de Palosolo, aquí en Jugalpa. Entonces nosotros ahora presentamos este programa que vamos a iniciar viendo a nuestras espaldas la Sierra Merrisque, también emblemática de esta región. Vamos a visitar el museo, Gregorio Aguilar Barea, otro gran amigo del clan intelectual de Chontales. Vamos a visitar el zoológico y haremos un recorrido por toda la oferta de servicios que hay en Jugalpa. Hoteles, restaurantes, para que ustedes se decían a venir aquí y que sepan que se pueden quedar el fin de semana o cualquier día a dormir aquí. Que hay una oferta. De manera que nosotros los invitamos a venir y hacemos un reconocimiento, damos el crédito al Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, que nos ha dado las facilidades de hacer este programa. Conozcamos Nicaragua. Estamos a la entrada del Museo Arqueológico Gregorio Aguilar Barea, en Jugalpa, Chontales. Vemos algunos de los ídolos más altos encontrados en Nicaragua, casi 5 metros, y una de las colecciones de ídolos más valiosas de nuestro país. El museo es uno de los principales atractivos de Jugalpa. Es otra de las obras del clan intelectual de Chontales, que promovió la cultura desde los años 1950. Las diversas colecciones son muy apreciadas. ¡Gracias! 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 Conozcamos Nicaragua. Estoy con Gustavo Villanueva, uno de los fundadores del clan intelectual de Chontales. A nuestra espalda, un retrato de Gregorio Aguilar Barea, Goyo. Ellos dos, y Guillermo Rochuta Olada y otros distinguidos chontaleños, fueron los fundadores del clan intelectual de Chontales. Lamentablemente, a veces no se conoce la historia, pero este museo, el zoológico y tantas obras, son el resultado del trabajo de un grupo de jóvenes chontaleños que allá en la década de 1950 fundaron el clan intelectual de Chontales. Conozcamos Nicaragua. Yo era muy joven cuando conocí al profesor Gregorio Aguilar Barea, popularmente conocido como Goyo. Falleció en un accidente de tránsito cuando transportaba un ídolo hacia el museo. Es uno de los personajes emblemáticos de Chontales. El museo cuenta con raros animales disecados, sobre todo terneros, y hasta el cuerpo de un niño recién nacido con un solo ojo. Les dejamos imágenes de lo que ustedes pueden ver cuando vengan a Juygalpa. Juygalpa. Música Música En el museo hay una galería de fotos de chontaleños destacados. Figura entre ellos el general Emiliano Chamorro Vargas, conozcamos Nicaragua. Ahora visitamos el zoológico Thomas Bell, llamado así por el explorador y naturalista inglés que estuvo en Chontales el año 1868, dejó interesantes escritos sobre Nicaragua. Vamos a ir viendo algunas de las especies que contiene el zoológico, obra también del clan intelectual de Chontales. Música Música Conozcamos Nicaragua, aquí estamos en este zoológico de Juygalpa con Pancho Galán. Ahí está Pancho Galán, esperando que ustedes lo vengan a visitar, a conocerlo igual que a todas las especies que están en este zoológico, obra del clan intelectual de Chontales. Nosotros los invitamos a venir. Este es uno de los atractivos más grandes de Juygalpa, junto con el museo, también obra del clan intelectual de Chontales. Vengamos, conozcamos nuestro país, así vamos descubriendo nuestra identidad como nicaragüense. De manera que nosotros los invitamos a seguir en este recorrido tan interesante, en el zoológico Thomas Bell de Juygalpa, conozcamos Nicaragua. Seguimos nuestra visita y nos encontramos especies que están en vías de extinción. Estamos en la Jaula del Coyote. Cuando estábamos aquí, pasó una persona con gran sentido y humor y nos dijo, háganle una buena toma, porque es una de las especies que más abundan en Nicaragua. Aquí hay coyotes por todos lados, donde va uno, ahí hay coyotes. Así que, repito lo que me dijeron, esta especie es una de las más abundantes en Nicaragua. Fíjense ustedes qué rica siesta la que echan el león africano y la leona. El rey de los zopilotes, una rara especie que vale la pena conocer. El búho esquirín, los cuajipales, las guatosas, pero no las que hacemos con la mano. Los lagartos o cocodrilos, los búfalos de agua, el gorila. Igual que el museo, el zoológico, son grandes atractivos que merecen conocerse para que ustedes se animen a venir a Fui Galpa. Apenas a 138 kilómetros de Managua, les presentamos ahora la oferta de hoteles y restaurantes para que se animen a venir. Aunque ya no funciona como hotel, mencionamos el Hotel Imperial, uno de los primeros que hubo en Fui Galpa, propiedad de Doña Huicha Márquez. Yo tuve oportunidad de los árboles varias veces donde oye huichita. En su obra, Fui Galpan, Tierra de Caracole, Jorge Elieza Ruchubia Nueva, hace una interesante crónica sobre el Hotel Imperial. Detrás de la Catedral de Fui Galpa, tenemos el Hotel Los Arcángeles, propiedad de Miguel Acevedo y Lorena Alemán. Además de céntrico, es un hotel muy bonito, cómodo, acogedor. Las habitaciones son amplias. Lo mejor es que ustedes vean esta oferta para que se animen a venir a Fui Galpa. Hotel y Spa, Las Miradas. Tiene una de las mejores vistas panorámicas de Fui Galpa. Se domina la cordillera Merriqui y el río Mayales. Es propiedad de la doctora Elmira Acevedo Álvarez, otro miembro de la familia Acevedo Álvarez, originario de la Libertad de Chontales. El hermano Wilfredo tiene una tienda de artesanía en cuero. Estas familias son un ejemplo de inversión local. Dos hoteles y una tienda. Les hemos venido mostrando qué bonito es el Hotel Las Miradas. Hay un pequeño gimnasio y sobre todo el paisaje. Nosotros agradecemos al joven César Ayala, quien sirvió como guía turístico para hacer este recorrido. Igual que agradecemos el valioso apoyo que nos dio el Instituto Nicaragüense de Turismo Inturde de Managua. La Quinta es un nombre muy conocido en la oferta turística de Chontales. Hotel, restaurante, sala de baile, discoteca. Propiedad de la familia Figueroa Aguilar es el centro de las fiestas locales, además de contar con locales para seminarios y convenciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Presentamos a ustedes más opciones de hotel y restaurante para que se decidan venir a Huigalpa. Se vienen en familia, los nietos van a gozar en el zoológico y se van a sorprender al mirar los grandes ídolos del museo. Muchos de estos comedores están a la orilla de la carretera al Rama. Hay variedad de comidas a precios razonables. Así que queda claro que en Huigalpa hay dónde alojarse y comer. Yo me disparé una tremenda sopa de huevos de toro con tortilla comalera en el comedor Quintanilla. Se los recomiendo. Estamos al entrar de la tienda Chontal, propiedad de Bulfrego Acevedo Álvarez. Donde se ofertan botas de diferentes estilos y precios. Fíjense ustedes qué calidad de botas. También hay sombreros, chaparreras, fustas y tajonas, talí para pistolas, chalecos de cuero, pellones para caballos, fajas, curtido para albardas. Seguimos con más botas para que se deciden a venir a Huigalpa, donde Bulfredo y llevarse sus buenos pares de botas le garantizamos la calidad. Conozcamos Nicaragua. Conozcamos Nicaragua. Hemos estado en la ciudad de Huigalpa. Visitamos Palosolo con esa bellísima vista que tiene hacia las montañas de Amerrisque. Estuvimos en el zoológico, en el museo. Ya ustedes vieron qué maravilla todo lo que se puede ver aquí en Huigalpa. Ahora nos estamos despidiendo, pero despidiendo en plan de regresar pronto aquí a Huigalpa. Ya ustedes vieron la oferta de servicios que hay, hoteles, restaurantes de buena calidad. Nosotros lo comprobamos. Vengan, vengamos a conocer esta parte de nuestra patria que tiene extraordinarios atractivos. Busquemos nuestra identidad nacional. Allí en el museo, en el zoológico, ésta era parte de nuestra identidad común nicaragüense. Los invitamos a venir. No es complicado. A un poquito más de hora y media de Managua. Se vienen el sábado en la mañana, pasan todo el día visitando Huigalpa. Duermen aquí tranquilos. El domingo pasan todavía paseando un rato más y después de almuerzo a Managua o a Masaya, León o Granada. Pero vengamos, vengamos. Y así siempre vamos a ir en el plan de Conozcamos Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!